Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a mi canal Tips de Confección. Bueno, el día de hoy vamos a confeccionar un conjunto para dama, paso a paso. Para confeccionar esta prenda estoy usando la tela felpa. Esta tela también lo llamamos estrella dorada, así como lo ven. Viene en licrado. Esta tela también viene en variedad de colores. Entonces, como lo ven aquí, ya tenemos cortada todas las partes de la prenda. Esta pieza de aquí sería la manga. Aquí tendríamos la pieza del delantero. En el delantero vamos a poner el bolsillo canguro. Se va a coser así. Aquí tendríamos la espalda. También vamos a poner la capucha. En la parte de la pretina y el puño vamos a poner este ripa algodón. Este ripa también viene en variedad de colores. Bajamos a un costado. Aquí tendríamos la pieza del pantalón. Esta pieza de aquí sería el posterior. Y esta pieza de aquí sería el delantero. En el pantalón vamos a poner la pretina, el bolsillo, el falso y la vista. Aquí tendríamos el delantero del pantalón. Bueno, mis queridos amigos, ahora pasemos a la máquina. Primero confeccionaremos la chaqueta. Para eso vamos a alzar un doblez en el bolsillo canguro. Doblamos de esta manera. Vamos a pasar una costura con la máquina recubridora. Esta costura ustedes lo pueden hacer con la máquina recta también. Una vez hecha el doblez con la máquina recubridora, ahora este bolsillo de aquí vamos a pegar en el delantero. Para poner el bolsillo, aquí tenemos marcado, espero que se aprecie. Vamos a marcar así. Y de esta manera vamos a poner el bolsillo canguro. Igualamos borde con borde. En la parte de arriba vamos a hacer un doblez de un centímetro. Ubicamos donde está marcado así. La primera costura pasamos por el borde. La segunda costura vamos a hacer a una distancia de una patita o un cuarto. Ahora en la parte de abajo, en la parte del costado del bolsillo, también alzamos un doblez de un centímetro. Así de esta manera vamos a poner el bolsillo. El otro lado del bolsillo también lo hacemos igual. Ahora con la máquina remalladora unimos los hombros. Ponemos la parte del hombro de la espalda en la máquina así. Luego ponemos el delantero, unimos cara con cara y borde con borde. Luego ponemos la manga. Ponemos de esta manera en la máquina. De la misma manera unimos cara con cara así. Una vez puestas las mangas a ambos lados, cerramos los costados. Unimos así. Para cerrar los costados no vamos a jalar la tela, vamos a mandar normal. Ahora continuamos con la pretina. Para poner la pretina vamos a ubicar así. Aquí tenemos la pretina. Esta pretina de aquí vamos a doblar en partes iguales. Unimos borde con borde así. Luego unimos borde con borde con la chaqueta. En esta parte de aquí no vamos a jalar más o menos como 5 centímetros. Una vez que hemos remallado 5 centímetros, recién podemos jalar la pretina así. Ahora ponemos el puño de la manga. Una vez unida, vamos a voltear así. Doblamos por la mitad, igualamos borde con borde. Ahora este puño hacemos coincidir costura con costura. Ahora con la máquina recta vamos a poner el cierre en la chaqueta. Aquí tenemos el cierre de número 5. Este candadito de aquí vamos a cambiar. Vamos a poner este candadito, así como lo ven. Este candadito también viene en varios modelos. Primero abrimos así. Para cambiar el candadito sacamos este seguro de aquí. Luego abrimos así. Retiramos el candadito. Luego ponemos este candadito así. Así de esa manera puedes cambiar el candadito que tú prefieras. Es muy fácil. Ahora ponemos en la chaqueta. Ahora este cierre o la cremallera vamos a poner de esta manera en la chaqueta. La cara vamos a hacer mirar así. Vamos a hacer mirar cara con cara. Para poner el cierre también vamos a usar la patita o prensatela de un solo pie, pegadora de cierre. La tela no vamos a jalar, vamos a mandar normal. Jalamos el cierre un poquito. Es para que no nos pueda salir torcido. Aquí ya tenemos puesta el cierre a un lado. Para poner el otro lado del cierre vamos a marcar las costuras. Primero marcamos la parte del bolsillo. También marcamos la parte de abajo, la unión de la pretina. Por último marcamos la parte del cuello. Así. Es para que pueda coincidir ambos lados. Luego abrimos el cierre. Vamos a separar. Ponemos el otro lado del cierre. Vamos a hacer coincidir lo que hemos marcado en el cierre con el borde de la chaqueta. Así. Lo acomodamos bien el cierre. Tiene que coincidir todos los marcados que hemos hecho en la parte del cierre. Ahora en la parte del cierre, para darle un mejor acabado, pasamos el pespunte. Para pasar el pespunte, vamos a acomodar de esta manera el cierre. Doblamos así. De esta manera se tiene que tapar al momento de pasar el pespunte. De esta manera se tiene que tapar al momento de pasar el cierre. Vamos a cortar. Ahora unimos la capucha. Vamos a unir cara con cara. Con la máquina remalladora, también orillamos la parte del delantero de la capucha. Para unir la capucha, vamos a hacer de esta manera. Primero unimos la capucha, cara con cara, así. En esta parte de aquí del delantero de la capucha, está marcado 2 centímetros. Vamos a doblar de esta manera, así. Luego vamos a hacer coincidir costura de la capucha con la mitad de la espalda, así. Ahora en la parte del medio de la espalda, vamos a poner la talla o la etiqueta. En el otro lado del delantero de la capucha, también hacemos el doblez. Para pasar el pespunte, vamos a voltear así, la parte del cierre, ambos lados. Antes de pasar el pespunte, en la parte de la capucha, primero vamos a poner este pasador. Para eso vamos a hacer un piquete. De esta costura del cuello, hacia arriba vamos a medir 5 centímetros. Eso lo vamos a hacer en ambos lados. Luego pasamos el pasador así. Una vez puesta el pasador, pasamos el pespunte. El pasador vamos a ubicar hacia el doblez de la tela. Luego pasamos el pespunte por el borde. Así de esta manera vamos a coser la parte de la capucha. Dentro del doblez, hemos puesto el pasador. Bueno, aquí ya lo terminé de confeccionar la chaqueta. Nos ha quedado así. Estos son los pasadores que hemos puesto. La parte de la capucha, el cuello, nos va a quedar así. Vamos a cerrar el cierre. Esta parte de aquí es la parte del bolsillo. La pretina. En los puños también hemos puesto la pretina así. Quedó muy bonito. Ahora continuamos con el pantalón. Para confeccionar el pantalón primero, vamos a unir los tiros, el delantero y el posterior. Con la máquina remalladora también unimos el falso del bolsillo. Aquí tenemos el falso del bolsillo. Vamos a unir cara con cara así. Para formar la parte del bolsillo, vamos a pasar un pespunte. El pespunte lo vamos a hacer con la máquina recta. Vamos a poner el bolsillo de esta manera, así. Luego ponemos la vista del bolsillo. Vamos a unir así, cara con cara también. Unimos con la máquina remalladora. Ahora unimos los costados. Ubicamos así en la máquina remalladora. Luego ponemos el delantero, cara con cara así. Ahora cerramos la entrepierna. Unimos borde con borde. En la parte del puño del botapié, ponemos el rib. De la misma manera vamos a unir en partes iguales. Ahora doblamos por la mitad, así. Vamos a poner de esta manera. Esta costura de aquí vamos a unir con la costura de la entrepierna. Por último vamos a poner la pretina en el pantalón. Vamos a unir en partes iguales así. En la parte del medio de la pretina ponemos el elástico. Así de esta manera vamos a ubicar el elástico. Así de esta manera vamos a ubicar el elástico. Ahora con la máquina remalladora vamos a unir. Esta costura ustedes lo pueden hacer con la máquina recta también. Una vez unida así, vamos a doblar en partes iguales. Dentro tiene que estar el elástico, así como lo ven. Para poner la pretina ponemos primero la parte del delantero en la máquina. Luego ponemos la pretina, hacemos coincidir costura con costura. Bueno, aquí ya lo terminé de confeccionar el pantalón también. Quedó muy bonito. Esta parte de aquí es la parte de la pretina. En esta parte de aquí, si gustan, ustedes lo pueden poner un pespunte también. El bolsillo. En el botapié también hemos puesto el rip. Quedó muy bonito. El molde de este conjunto para dama estaré realizando en el próximo video. Espero que no te lo pierdas. Bueno mis queridos amigos, eso sería todo por hoy. Si te gustó el video, regálame una manita para arriba. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal Tips de Confección. Activa la campanita de notificaciones. Comparte el video que a mí me ayudas bastante. Y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia. Cuídate mucho. Sonríe. Trata de ser feliz. Conmigo nos vemos en el próximo video. Chao.